Una curiosidad que me sorprende, ¿qué lees ahí en esa piedra? Pues 1849. Yo me imagino que será el año que construye este palomar. ¿Suelen tener las entradas bien pequeñas? Para nosotros es pequeña, para mi abuela no, para mi abuela era también la pequeñita. Es verdad, eran como yo las mujeres antes. Entrar, 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 nosotros nos damos coscorrón. Hola, es mi hermano José Manuel. Que él es el que ahora en la actualidad está haciendo la caza. Aquí ahora mismo tengo un par que tendrán como dos semanas. ¿Cuánto les puede faltar para poder cazarlos? Pues a esto les quedarán por lo menos como unas tres semanas. ¿Cuántas palomas ha llegado a haber aquí? Aquí yo he llegado a tener hasta unas 3.000 palomas. En la época mejor de nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, ellos tenían animales en casa. Pero mejor el animal que más cuidaban era para comer en casa y luego vender, vender. Entonces el pichón era una comida. Estos prácticamente están ya para en una semana cogerles. Estos que hay aquí, mira, aquí hay un par que tienen dos días. Hemos cogido este, te voy a explicar ahora más o menos. Tiene la cola ya formada. Le quedan unos días porque luego le miras también de aquí. Debajo de aquí todavía tienen cañones. O sea, todavía tiene que salir pluma. Aquí todavía tiene que salir algo de pluma. A este le quedaría, yo pienso que este hoy que es lunes, a lo mejor seguramente el sábado o el domingo, estaría ya para poderle cazar. Sueltan el pelujillo. A mí me gusta cogerles más cuando casi de esto no tienen. ¿Y con este tamaño casi se podrían alimentar ya ellos o les sigue alimentando todavía la madre? Todavía con este tamaño les sigue alimentando. Ellos comen ya algo, pero le sigue alimentando todavía la madre. Rara es la vez, pero puede que incluso ya la madre ya haya puesto en otro lado. Y mientras el padre está echado, la madre viene y da de comer a estos ya más grandes. O sea que el padre se queda cuidando los huevos y la madre alimentando a estos. Mira, ves, el buche, este está bien alimentado, porque tiene el buche. ¿Se ve aquí? Le tiene petado de rebada. Todo esto es de barra. ¿Y se nota el granito? Tú fíjate todo esto, cómo está este. Mucho tiempo fuera del nido, incluso tocándole, lo mismo incluso a la madre puede llegar a aborrecerle. ¿Ah, sí? Sí puede, porque la madre, tú date cuenta que ya le estamos tocando y esto... Claro, ya huele a otra cosa. Ya huele a humano. ¿Y cómo lo vas a hacer para intentar que ahora se quede en el nido? Pues yo ahora mismo le subiré, le daré unos toques así en la cabeza, que se suelen quedar como un poco mareados. Apago la luz que llevo aquí, le pongo así la mano y la voy quitando poco a poco hasta que se... Y al no ver claridad, ya se suele quedar tranquilo. Los pichones eran el gran suplemento que durante prácticamente medio año enriquecía tanto la dieta como la economía de las familias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!